Véngase para acá. Muy chido. Es que nos da un orgullo. Véngase para acá, por favor. Está con nosotros un grupo legendario, pero de verdad. De la música romántica en español, Los Babys. Bienvenidos, bienvenidos. Ahora, déjenme decirles, tenemos una sorpresa. Entren, por favor. Miren la sorpresa. Los Babys. Muchísimas felicidades. Muchas gracias, Rígida. Muchas gracias, que amable. A ver, mi querido, vamos a entregarse lo primero. Un disco de oro por más de 30 mil unidades vendidas de su disco tributo a Los Babys. Muy amable. Véngase para acá, por favor. Felicidades, mamá. Aquí están. Bienvenidos. Queremos darle la sorpresa, perdón, que me adelanté con los discos. ¿Cómo están? Estamos muy bien, Rolito. Muy contentos de estar con este disco de oro y de venir aquí al programa de hoy. Y estamos felices porque ha sido un éxito que no esperábamos de este disco, el tributo a Los Babys. Sabes que son muchos años, de muchas generaciones. Bueno, ¿y qué cantantes aparecen en el disco? Bueno, pues... Déjame presumir por lasetas. El disco se hizo totalmente. Es una producción que duró dos años. Pero con el disco que estamos haciendo ante el público, tenemos grandes estrellas en el disco. Sí, Thalía, Carlos Rivera, Gloria Trevi, Los Yonis, Pandora, Yuri, todos, Alex Sintek, Shaila, Durga, Beto Zapata, Edith Márquez, ¿quién más? Este... Cristian Castro. Cristian. La original banda de Limón. Oigan, qué maravilla. Sí. ¿Dónde van a estar próximamente? Vamos a estar... Vamos a Guadalajara, vamos a Toluca, vamos a Campeche y a Mérida. ¿A Oaxaca? A Oaxaca también. Tan necesitado Oaxaca. Bueno, todas las áreas donde puedan, con su presencia, qué bueno que van. Gracias, Rebito, estamos muy contentos y más que nada también porque pues nos están haciendo un tributo en vida. Esto es muy importante para nosotros porque pues ya no estamos tan chavos nosotros. Es un tributo en vida y estamos muy contentos. Muy bien, pues adelante, porque ya me están correteando, por favor. Les quitamos los discos. Aplausos a los venidos. Muy amable. Si pesa, ayúdame, ayúdame, ayúdame. Gracias. Gracias. Y eres nuevo, Gabi. Tú me das. Estoy. Estoy en medio de un triángulo sin solución, ni siquiera justificación. Me enamoré. Me enamoré cuando la vi por primera vez, sabiendo dar un imposible. También en medio de un triángulo sin solución. También en medio de un triángulo. Ella quedó porque igual que yo se estremeció. Comprometió su corazón y nunca pensó que perteneciendo a otro, poner sus ojos en mí, eso haría de nosotros culpables de convertir nuestro querer en un triángulo. Triángulo, 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 nuestro querer. Estoy en medio de un triángulo sin solución, ni siquiera justificación. Me enamoré cuando la vi por primera vez, sabiéndola un imposible. También en medio de un triángulo sin solución. También en medio de un triángulo. Todos culpables de convertir nuestro querer en un triángulo, 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 nuestro querer. Triángulo, triángulo, nuestro querer. Fortun unacceptable. Pritivo, triángulo, triángulo, nuestro querer. Buenas noches. ¡Trenho que la fiesta va a estar el 18 de octubre en el Auditorio Nacional y nuestro cddbd está saliendo! ¡iste en octubre!